hola hola muy buenas amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de brasileño 2010 en que en esta ocasión de hoy os estaré enseñando cómo hacer una partición en nuestro disco duro de acuerdo o sea que vamos a dividir nuestro disco duro perdón en dos partes de acuerdo vamos a dividir nuestro disco duro en dos partes para que en la segunda parte podamos utilizarla para guardar nuestros archivos programas temas y skins white papers fotos y etcétera las podamos guardar en el segundo disco nuestras cositas de acuerdo bueno como os podéis fijar aquí yo tengo dos discos de acuerdo y el primero disco es el disco donde está instalado el windows donde está instalado mis programas de mi pc y todo eso de acuerdo bueno os quería explicar algo antes de empezar con este tutorial porque algunos podéis pensar que al dividir el disco c en dos partes hacer una segunda parte podéis pensar que puede que se elimine algo del disco c donde está la está instalada el windows puede que pensáis a que voy a perder mis archivos mis programas se va a afectar el windows no amigos podéis dividir el disco c en dos partes que no os va a afectar en nada podéis dividir tranquilamente de acuerdo y bueno para dividir nuestro disco y hacer una segunda parte de él lo que tenemos que hacer es muy sencillo perdón es muy sencillo venimos en menú inicio venimos en equipo clic derecho administrar de acuerdo y ha hecho eso nos va a abrir esta ventanita y lo que tenemos que hacer ahora es venir aquí donde dice administración de discos hacemos clic esperamos a que se cargue de acuerdo bueno os quería explicar algo que en toda la operación que voy a ejecutar ahora de acuerdo puede que ustedes les tarde algo de tiempo de acuerdo a mi pc a veces no me está tardando nada porque mi pc es muy rápida pero bueno a ustedes puede que algunas de las siguientes operaciones que vamos a hacer ahora puede que a ustedes le tarde un poquito pero no os preocupéis que es normal de acuerdo bueno como os podéis fijar aquí yo tengo el disco c y tengo el disco d mi segundo disco de acuerdo por ejemplo yo voy a dividir este disco de aquí lo voy a hacer lo voy a dividir en dos partes así voy a quedar con tres discos como os podéis fijar tengo el un disco y el otro el otro no tengo nada guardado tengo poquitas cosas así que está casi vacío de acuerdo casi no hay nada y voy a dividir el segundo disco y hacer una tercera parte del de acuerdo voy a dividirlo en dos partes lo que tenemos que hacer es muy sencillo hacemos clic en el disco que queramos hacer la partición en mi caso este disco de aquí el segundo clic derecho venimos aquí en a ver donde era venimos aquí hacemos clic aquí en reducir volumen de acuerdo hacemos clic en reducir volumen aquí nos va a salir esta ventanita de acuerdo aquí os sale el tamaño que tiene el disco el espacio disponible para la reducción por ejemplo os va a salir una cantidad aquí yo recomiendo que en los dos primeros números por ejemplo aquí es casi 30 entonces voy a poner como por ejemplo voy a poner 16 16 bueno voy a poner 15 como era casi 30 millones o 30 mil yo que sé yo voy a poner 15 la mitad de acuerdo voy a dividir el disco en casi la mitad no en la mitad la mitad la mitad pero es casi la mitad y bueno ya he hecho eso cuando hayamos elegido el tamaño que se va a quedar el segundo disco le damos ahora en reducir de acuerdo ya he hecho eso como os podéis fijar aquí me salió un tercero disco yo tengo el primero el primero aquí el segundo y me salió un tercero disco de acuerdo con un tamaño de 150 gigabytes lo que tenemos que hacer ahora es hacer clic derecho en este disco le damos clic perdón le damos clic ahora en nuevo volumen simple le damos ahora en siguiente esto dejamos como está le damos ahora en siguiente aquí elegimos una letra del disco por ejemplo hay el disco C, disco D y etc y por ejemplo yo voy a elegir voy a poner como disco B voy a poner disco B este disco que estamos creando le damos siguiente aquí ponemos el nombre del disco cuál será el nombre del disco de acuerdo por ejemplo el nombre de mi disco será brasileño 2010 y ahora cuando hayamos puesto el nombre de nuestro disco lo demás dejamos como está le damos siguiente y finalizar de acuerdo esperamos un rato de acuerdo ya he hecho eso ahora lo que tenemos que hacer si no me equivoco clic derecho a ver bueno creo que ya está a ver brasileño 2010 si ya está como os podéis fijar aquí me sale disco B y el nombre del disco brasileño 2010 y aquí está nuestro disco ya podemos guardar varias cosas aquí dentro por ejemplo yo voy a copiar algunas fotos aquí voy a copiarlas y voy a pegar dentro de mi disco y como os podéis fijar aquí mi disco B ya tengo mis cosas aquí dentro guardadas en mis fotos de acuerdo y bueno para volver a unir los dos discos de acuerdo para volver a unir los dos discos os voy a enseñar para volver a unir el disco brasileño 2010 con este disco que hemos hecho la partición es muy sencillo venimos aquí en el disco en el tercer disco el disco brasileño 2010 en mi caso que es mi disco que he creado hacemos clic derecho le damos reducir no le damos eliminar volumen le damos que si le damos clic derecho eliminar partición le damos que si ahora venimos a mi segundo disco que es este de aquí que os he enseñado antes venimos al disco que habíamos hecho la partición hacemos clic derecho y extender volumen le damos siguiente dejamos esto todo como está le damos siguiente y finalizar y como os podéis fijar se han unido los dos discos perdón estoy un poco desfriado y bueno como os podéis fijar se han unido los dos discos ahí está ya se han unido los dos discos y el disco brasileño 2010 se ha eliminado de acuerdo y el disco el mi segundo disco se volvió con el tamaño que tenía antes que es 298 gigabytes de acuerdo ahí está y bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial si os ha servido poner un like al video y bueno sin nada más que decir me despido un saludo a todos chao chao nos vemos en el próximo video y bueno